En el libro de los Salmos capítulo 121 versículo 1 la palabra de Dios nos enseña Levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda Dios es el mejor guardador, protector, sustentador y provisionador En el cual podemos confiar nuestra vida y nuestra familia Cuando colocas tu vida, tu familia, tu trabajo, tus sueños y todos tus deseos en manos de Dios Nada ni nadie puede detenerlos Nada les hará daño porque Dios es quien te guarda Él es tu protector de día y de noche Suceda lo que suceda, protegerá lo que has confiado en Él Tus necesidades serán saciadas Tu escasez será transformada en abundancia y sobreabundancia Tu dolor será transformado en alegría Tus lágrimas en sonrisas y tu lamento en baile Tu debilidad será transformada en fortaleza Coloca a Dios como centro de tu hogar Tenlo presente en todo Que tu familia ore unida Que tu casa sea el lugar predilecto para honrar a Dios Que le busques insistentemente y que aprendas de Él cada día a través de su palabra Tu socorro vendrá y nada lo detendrá Porque Dios te guarda Él guarda tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre Amén Dios te bendiga Amén